Señor ministro, le pregunto por cómo justifica la privatización del registro civil. Ya ha leído sus declaraciones, no hace falta que se molesten decirme que no hay ninguna privatización, porque no es así, otra cosa es que sea encubierta, ahora lo hablamos con sus explicaciones. Y luego también le pregunto si usted no encuentra ningún tipo de conflicto de intereses en que esa privatización encubierta se haga en un Gobierno que preside un registro de otra propiedad, por lo demás una cosa muy digna, pero que no deja de ser curiosa. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señorías, señor Martín de Uruguay, como bien dice usted, conoce cuál es la posición de este ministro y de este Gobierno. Por lo tanto, permítame que le haga dos aclaraciones. Ni el presidente del Gobierno, ni el Consejo de Ministros, ni el ministro de Justicia tienen ninguna intención de privatizar el servicio del registro civil. Al contrario, lo que queremos es un compromiso de mejora, como ya la ley 20-2011 manifestaba. Y, en segundo lugar, también, señorías, yo creo que estaríamos haciendo un servicio al entendimiento de la opinión pública sobre esta cuestión si hablamos de un servicio público de calidad, si hablamos de su funcionamiento y no introducimos elementos de confusión. Los registradores de la propiedad y mercantiles son funcionarios públicos. Le puedo facilitar, su señoría, un buen dossier de jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, si tiene tiempo e interés para leerlo. Y, por lo tanto, podremos hablar del registro civil y estaré encantado de que lo hagamos y conocer su propuesta, sobre todo. Pero, en todo caso, no hay ningún escenario de privatización. Estén tranquilos, su señoría, y estén tranquilos todos los ciudadanos españoles. Sí, señor ministro. Debe de ser que a ustedes las privatizaciones les salen sin darse cuenta. Se ponen a hacer cosas y, de repente, ahí va, me ha salido una privatización. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Porque, mire, incluso los registradores de la propiedad, a través de su órgano oficial, que es el Colegio Oficial, han rechazado lo que denominan una privatización. O sea, según ustedes, ni siquiera los registradores de la propiedad saben lo que está ocurriendo con el registro civil, lo cual ya es extraordinario. Y no me diga que son funcionarios públicos porque no son funcionarios del Estado, no tienen una plaza pública. Son funcionarios que han accedido a una plaza, pero que dirigen negocios privados. Y si alguien dirige un negocio privado, por mucho que sea de un cuerpo especial del Estado, no es un funcionario que está cumpliendo funciones administrativas, sino alguien que dirige un negocio privado, lo cual es muy respetable. Lo que no es respetable es convertir una dependencia del Ministerio de Justicia en un servicio privatizado de un modo encubierto. Además, con su extraña pretensión de que los registradores deberían hacerlo gratis, cosa que a los propios registradores les tiene verdaderamente entusiasmados. Mire, nadie considera ni cree que se mejore técnicamente ni de ninguna manera el registro civil, pasándoselo a los registradores de la propiedad, que además, en su gran mayoría, aunque haya alguna minoría que ya aflorará, no quieren ese traspaso, no quieren esa llevanza. Y aquí de lo que se está tratando es una privatización encubierta. Llamen a ustedes las cosas por su nombre, dejen de marear diciendo que una privatización no es una privatización, sino otra cosa. Esta es la cuestión. Tienen ustedes, y lo siento, lo hemos hablado otras veces, una credibilidad cero en materia de justicia. Ni las tasas judiciales sirven para mejorar la Administración de Justicia, ni están dotando los juzgados de medios. Han mantenido las tasas judiciales a las pymes, en fin, a las entidades jurídicas. Han dejado abandonado de una situación patética el turno de oficio de la justicia. Y ahora, además, lo que están haciendo es desmantelar otro servicio público más, entregándolo a unos registradores que encima no lo quieren recibir. Realmente es una cosa completamente increíble que usted diga que eso no es una privatización. ¿Será que es otra cosa? ¿Será el caos organizado o será el desmadre y el desmantelamiento de los servicios públicos? Eso sí que lo es, ya se lo digo. Y, desde luego, todo el mundo, menos ustedes, y usted en particular, todo el mundo está de acuerdo en que es una privatización y encubierta, y en que hay un conflicto de intereses, señor ministro. Lo siento, así son las cosas. Gracias. 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 Gracias.